Buenas, hemos vuelto, estamos aquí con la finalidad de seguir con los comentarios. Sobre el tapete está la muerte por suicidio de una jovencita de unos 25, 26 años en Villamella que junto a una bebé, a su bebé, se tiró de un cuarto piso, algo que ha consternado a la sociedad dominicana y hemos visto cómo la juventud, sobre todo la juventud, ha estado envuelta en problemas de desequilibrio, podría ser mentales o que no pueden manejar situaciones extremas y esto ha acontecido después de la pandemia. Este caso realmente es un caso importante, importante porque toma en cuenta que es un ser humano apenas con 25 años y que tiene, se lanza al precipicio, se lanza desde una cuarta planta junto con su pequeña niña. Hasta ahora los informes no han salido, pero se entiende que ella era casada con un señor de 60 años que supuestamente, al que supuestamente ella le administraba o le regenteaba un negocio, un dealer que éste tenía. Las informaciones que tenemos es que ella en días recientes, en días pasados, perdió un celular, perdió un celular, perdió con su cartera porque le hicieron un atraco y a partir de ahí ella estuvo muy mal, se sentía muy mal y después de eso ocurrió el hecho. Esto es un hecho lamentable que la sociedad puede poner, fijar sus ojos sobre este tipo de acontecimiento porque durante estos últimos días, los últimos meses, hemos estado viendo no solamente en el país sino en muchas partes del mundo, como los jóvenes toman partido por su vida y enfrentan la muerte ante situaciones que le oprimen. Es lamentable, de verdad. Bueno, Renzo, así es, como tú dices, un caso muy lamentable, decepcionante, muy preocupante. Una dama joven, llena de preocupaciones, agarra a su bebé y se lanza de un cuarto piso. Cuando una madre, Renzo, hace eso porque ya le llegó el momento en que su vida no le parece nada, nada le es preocupante, nada le es estímulo de seguir viviendo porque ella pudo haber dejado a su niña en manos de otro, que es lo común que se hace, es un caso muy extraño. Siempre una madre cuida a su bebé, no importa la edad, y protege el niño, la niña. Pero ella se lanza a la muerte, a una decisión que ya no tiene regreso y muere con su niña, es un caso demasiado lamentable. Es decir, que la mujer estaba demasiado depresiva, eso es prácticamente una enfermedad. Muy perturbada. Muy perturbada, y parece que no hubo tiempo de llevarla a un psiquiatra, a un psicólogo, no se preocuparon. Y parece que la cosa era tan terrible que ya ella no tenía ánimo de vivir y se lanza a una decisión demasiado costosa, vamos a llamarlo así. Eso no tiene precio. Morir dos personas, madre e hija, cuando debió seguir ilusionándose por la vida. Pero ahí hay que ver también el cuadro familiar. Todo eso conlleva a una perturbación, a un desespero, a una agitación y a una depresión que la lleva realmente a sentir que la vida no tiene sentido. Así que hay que esperar más informaciones sobre esto. ¿Cuál era la situación de la familia que no pudo evitar eso y que no le brindaba a esa señora Génesis Lugo tener un escape de aliento para seguir viviendo la vida? Hay otro tema, es decir, que es el primer aniversario de la explosión de San Cristóbal. Todo el mundo sabe que en San Cristóbal murieron cerca de 40 personas hace un año y todavía no hay uno solo preso. No hay un expediente en investigación. El G2 estuvo investigando eso, pero no hay realmente una investigación acabada y todo está en la nebulosa. Es decir, que a un año de eso, como si este crimen, este suceso, pues fue un suceso, un accidente, no tuviera doliente. Dice, el duelo municipal, el Consejo de Regidores, a través de la resolución 24 del 2024, declaró el día de duelo municipal en honor a las víctimas mortales y desaparecidos. La bandera del municipio permanecerá a media hasta, desde las 8 de la mañana hasta las 5 y 45 de la tarde. Esto es para el día, hoy, miércoles 14. San Cristóbal recuerda a sus víctimas y siempre es bueno que el gobierno, a través de sus organismos, determine a ciencia cierta qué fue lo que pasó para no volver a incurrir en los mismos errores y permitir que también surjan otros desenlaces fatales como este. Nosotros esperamos que los municipios se desarrollen, pero se desarrollen en medio de un ambiente de seguridad y de investigaciones, que se tenga control sobre las cosas que se hacen, porque una empresa no puede hacer un ejercicio de la producción sin que en medio existan controles, ya sea en el aparato administrativo, en el aparato legislativo, de ley, de la conformación de una empresa, de la seguridad y de todo lo que concierne y todo lo que envuelve producir un bien. Parece ser que ahí hay otras eventualidades que nadie es capaz de decirla y los informes que hasta ahora han brindado parece ser que son vedados por el interés de alguien. Bueno, eso es lo que se llama un Estado sin doliente, que no, o sea, una sociedad que no tiene doliente y que el Estado que debe ser el principal sujeto, sujeto de seguridad, de apoyo, de oportunidades para los pobres y para todo el mundo, abre y lleva por su ausencia, por su irresponsabilidad, o sea, es un Estado crítico. Eso, una demostración más, Renzo, de que la democracia dominicana sigue en pañales. Porque cómo es posible que a un año de un hecho así no se sepa quiénes son los culpables y cómo ocurrió el hecho, o sea, qué provocó en sí el hecho, o sea, que fue un combustible que había ahí depositado que se calentó, pero no ha habido una investigación final que diga que fue lo que pasó y los responsables de ese hecho. Otro tema, Renzo, que debemos de inmediato pasar es las Olimpiadas. ¿Cuál fue el final glorioso de la Olimpíada y los atletas dominicanos que participaron en ISU? ¿Y cómo allí participamos en cuanto a los logros que recibimos de los atletas dominicanos? Bueno, el punto luminoso de todo esto es Mary Lady. No nos acordamos que había algo más de 50 deportistas, ¿cierto? 57 deportistas dominicanos participaron. Y solamente hubieron tres premiados, uno con oro y dos bronce. La atleta Mary Lady se lleva los palmares y dos boxeadores se llevan la medalla de bronce. Me parece ser que a Mary Lady una persona le ha prometido una casa amueblada, pero sucede que ella se niega a tomarla. Hay que decir, Renzo, que la llegada de Mary Lady y de Cristian Pinales, boxeador que ganó oro, y de Junior Alcántara, boxeador que ganó oro, fue todo un acontecimiento y debía de ser así. El pueblo dominicano lo recibió con el garabilla. O bronce. Cristian Pinales y Junior Alcántara ganaron bronce. ¿Yo dije oro? Sí. Exacto, ok. Me equivoqué. Y, naturalmente, Mary Lady Paulino, que ya ganó dos platas en los Juegos Olímpicos de Japón en el 2021, fueron los atletas más destacados y se les recibió con toda la algarabía, el entusiasmo y la gloria necesaria de tres atletas que pusieron en alto el orgullo y la dignidad del pueblo dominicano. La República Dominicana, me imagino que muchos pueblos, muchos habitantes de otros países, sabían muy poco de este país o no sabían nada. Y, en base a ese reconocimiento nacional e internacional, ya la República Dominicana tiene otro alcance. Llegaron al aeropuerto a eso de las seis y media de la tarde del domingo, Renzo. Recorrieron parte de la ciudad en camino hacia Nizao, Baní, en el mismo pueblo donde son los atletas béisbolistas, Vladimir Guerrero y su hijo, Vladimir Union. Miguel Tejada. Exactamente. De Baní que Miguel Tejada también. Y otros muchos deportistas que son de Baní. Pero, básicamente, Vladimir, en cuanto a gloria alcanzada, que fue uno de los cinco dominicanos que han sido saltados, el Salón de la Fama. Decir, Renzo, que hablar algo, Renzo, de la característica de esta mujer. Vamos a alargar un poquito el comentario de nosotros sobre los Juegos Olímpicos, diciendo que esta mujer tiene características muy especiales. Es una muchacha sumamente humilde, sencilla, viene de una pobreza extrema, viene de un desarraigo social, vamos a hablar así, de poca vinculación con la sociedad. Y poco a poco, en medio de esa hambruna, de esa miseria, y en medio de un territorio lleno de pobreza, de poca educación, se fue levantando con dignidad, con coraje y con valentía y tenía algo muy importante que no tienen todos los seres humanos. Tenía una, como le llaman, es decir, condiciones innatas que la, que potencializó para ser una buena atleta. Pero lo grande de esta deportista es que se le ve como una muchacha demasiado educada, simple, sencilla, sin ánimo de, ella misma, buscar aureola, sino que la aureola es la misma, el mismo don que le dio la naturaleza y Dios para que ella fuera ahora mismo, o lo es, la mejor atleta dominicana y una de las mejores de América Latina. Bien, las características, las dotes personales que tiene Marile Ayedi, ahora mismo tal vez no son lo que la catapulta, lo que la catapulta es su participación en los Juegos Olímpicos, pero, ¿saben? Esos Juegos Olímpicos o la gloria que representa ser una deportista de éxito durará cuatro, durará ocho o tal vez doce, pero Marile Ayedi, el sentir humano que tiene la joven, la proyección personal que ella puede conseguir a través de esas dotes no deportivas, sino dotes humanas, le pueden permitir volver a una sociedad que la ha aislado fruto de 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 dónde nace y de qué hace eso y de cuál es su origen, entonces, eso es primordial, yo espero que dentro de doce años esas personas que hoy la aupan, que hoy la llaman y quieren hacerse una entrevista, quieren tirarse una foto, veamos cuál es la participación cuando veamos que ella ya está integrada a la sociedad, ya no es aislada como antes lo era y que tuvo que hacer una 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 transición desde una pobreza extrema a la gloria que conlleva en este tiempo ser un deportista de carácter internacional. Bueno Reyes, ahora pasamos a lo que son las lecturas que son noticias y dice lo siguiente Caminos institucionales la República Dominicana dará un salto geométrico en su desarrollo material cuando se consolide en el campo institucional así ha quedado demostrado en la historia durante las épocas de autoritarismo o de confrontaciones pronunciadas los indicadores de pobreza han estado disparados los indicadores de pobreza estuvieron en niveles elevadísimos durante la dictadura de Trujillo y las mejoras materiales sólo llegaban a reducidos círculos cercanos al régimen de turno las añoranzas de esas épocas son sólo parte de fábulas difundidas por los simpatizantes de los regímenes de fuerza y otra lectura que compartimos con ustedes es la siguiente Caligrafía hoy 14 de agosto del 2024 es el día mundial de la caligrafía creado en 2017 por iniciativa de Manuscript Pen Company con el objetivo de debatir practicar aprender y celebrar el arte de la caligrafía se celebra el segundo miércoles de agosto de cada año conforme a la enciclopedia significados la caligrafía es el arte de escribir las letras de manera bella y correcta entre las ventajas de la caligrafía están primero aumentar el desarrollo cognitivo segundo ayuda a las habilidades motoras tercero favorece la comprensión lectora y cuarto estimula la creatividad termino esta nota con un pensamiento de Voltaire la escritura es la pintura de la voz cientos de familias cambian plásticos por útiles escolares cientos de familias se dieron cita ayer a la primera edición de la iniciativa de la alcaldía del distrito nacional de intercambio de plásticos por útiles escolares a través de la cual los niños del gran santo domingo se beneficiaron con materiales académicos para el nuevo año escolar que inicia formalmente el 26 de agosto en el sector público además se vieron actividades infantiles en vivo juegos y dinámicas esta iniciativa se une a las cuatro versiones de intercambio de plástico por juguete que también han realizado el ADN en la cuarta edición de plásticos por juguete realizada en enero de este año se recolectaron tres millones cuarenta mil cuatrocientos cuarenta y cinco botellas este hecho que ocurrió ayer o antier en la capital dominicana surgió una situación en la cual en ese espacio donde estaban se iban a impartir se iban a a intercambiar los los útiles escolares por el plástico quedó muy mal el espacio público con mucho muchos papeles mucho desorden y después se corrigió y se pudo hacer esta actividad ahora vamos a una pausa y en breve continuamos a un tan Gracias por ver el video.